La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo La celebración del Día del Patrimonio de Nuevo Mundo Gracias por ver el video.